El concurso de luces Cámara Región fue algo muy maravilloso y motivante para nuestros chicos de todo el departamento, ya que podían plasmar en cada uno de esos videos sus vivencias, sus cosas maravillosas que hay en cada uno de sus territorios. Gracias a este concurso se me dio muchas oportunidades de presentar un video y tener muchas conexiones con niños pequeñitos y así. Para mí sería muy importante porque he aprendido más cosas también de mi hermoso departamento del Cauca, de mi municipio, y los lugares turísticos, y la fauna y la flora. En mi video quise plasmar lo que mi departamento del Cauca tiene, su hermosa riqueza tanto de fauna como en flora, todas sus costumbres y lo que representa vivir en el departamento del Cauca. Pues les quiero decir que en el tiempo libre tenemos que hacer cosas que nos den fruto, no podemos estar haciendo lo que la mayoría hacen, perder el tiempo, hacer cosas que no nos dan fruto, tenemos que hacer cosas productivas, buscar programas, tomar cursos, porque eso es lo que nos va a servir en un futuro. Pensamos que el próximo año sigamos con la segunda versión de Luces Cámara Región. Si no se hace a nivel nacional, hacerlo a nivel departamental, ya que esta fue una iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos Social, donde nos congregamos las 32 historias sociales del país, pero podemos pensar en seguir fortaleciendo esa creatividad, esa iniciativa, todo eso bello que tienen nuestros niños en el departamento del Cauca. Luces Cámara Cauca Cauca, 42 motivos para avanzar